Mari López vamos, tengo dos meses de cesárea y me quitaron el útero y perdí mucha sangre ahora tengo secuelas de la presión alta y me dicen que es estrés y he sentido dolor de oídos y dolor de cabeza, visión borrosa está muy fuerte el problema, lo mejor es que se atienda en el consultorio llama aquí a la clínica para que te atiendas ahí directamente ahora, el té de agua de Jamaica llamada hibiscus en otros países es buenísima para bajar la presión arterial, dos litros todos los días dieta vegetariana, empieza a hacer ejercicio, al menos caminar sería lo ideal empieza a tomar mucha avena con jugo de naranja, con nopal, con manzana todos los días y ella misma nos dice, para la piel de gallina me salió después de la cesárea nos habla desde Marabatío, Michoacán no sé qué es piel de gallina, a qué se refiere con eso como cuando salen muchos puntitos pero cuando te da escalofríos, o sea, piloerección cuando hay una especie de escalofrío pero, bueno, exactamente no sé a lo que se refiere yo tampoco sé, por eso pregunto, que me tiene que decir un poquito más bueno, pero esas recomendaciones para una buena desintoxicación, lo que le dijiste que vaya empezando con eso Santiago Lázaro ¿qué será bueno para un dolor? me truena mucho la muñeca saludos desde San Pancho le truena dolor y le truena mucho la muñeca el cafelágeno el cafelágeno porque tiene colágeno de muy buena calidad es colágeno importado, colágeno francés entonces es de muy buena calidad le ayuda para pues le ayuda para el cabello le ayuda para las uñas le ayuda también para las articulaciones Guadalupe Vázquez para la inflamación de intestinos el té de hojas en cuando está muy fuerte el problema de estreñimiento hay que tomar el té de hojas en también puedes servir el té de cuachalate árnica cancerina simplemente comer papa cruda en la mañana así la abren y le ponen miel se la comen así es un vaso casi un litro de agua de tamarindo al día también lo recomiendo mucho Mari López ¿por qué dan calambres al lado del corazón? ¿al lado? dice calambres lado del corazón es todo lo que dice es que no pueden dar calambres en el corazón seguramente es en el músculo que está en el tórax o sea el pectoral mayor o yo no sé cuál ¿no? quién sabe cuál no sé de cuál está escalén o quién sabe de cuál está hablando no sé lo que hay que hacer es fortalecer todo el cuerpo hacer lagartijas correr brincar la cuerda lo que sea pero para ejercitar esos músculos y estar perfectamente hidratado ¿cómo se hidrata a una persona? agua jugo de limón miel sal de grano y un poquito de bicarbonato de sodio esa es la hidratación correcta oye no tengo limones bueno le puedes poner jugo de naranja o cualquier cítrico lo que tenga electrolitos así es coral el cafelágeno delicioso súper recomendado bien pero que nos diga sus cambios en su bueno los cambios que ha presentado en su piel uñas cabello me encantaría conocerlo sí López ¿cuánto tiempo se puede comer la sábila? toda la vida Margarita Sandoval ¿qué me recomienda para la retina dañada? es consecuencia de algo más no se daña la retina así porque sí es porque tiene alta la presión arterial tiene diabetes tuvo un traumatismo o sea un golpe etcétera ahora hay que atender la enfermedad que provocó eso yo me voy a atrever a decir que es diabetes porque es la causa de las más comunes que hay entonces hay que hay que limpiar la circulación la sangre la glucosa pues sería muy bueno el el té de huereque con chancarro sería buenísimo que lo tome el carambolo una fruta que casi nadie conoce tiene forma de estrella estrella de mar más o menos el carambolo licuado con jugo de naranja todos los días es buenísimo para este problema Denise Armenta ¿cuántas veces se toma el fenogreco para la gastritis? dos al día en la mañana y en la tarde hasta que te cures no sé quince días digamos ¿no? Denise Armenta también nos pregunta el médico me dijo que comer frutas de noche es malo porque yo como mucha fruta casi casi como mucha ensalada pero casi no como ensalada pero sí como mucha fruta ¿cómo ves que el médico le dijo que era malo? sí hay un libro que se llama no consulte a su médico lean ese libro para que entiendan a lo que me refiero no puedo hablar de más no me hagan hablar de más Moisés Morales buenas tardes saludos una persona que no tiene diabetes puede tomar el té de huereque sí Denise ¿qué me recomiendan para el frío en los pies? me dijeron que es mala circulación sí nada más nada más tengo los pies fríos sí es mala circulación hay que hacer ejercicio tomar té de sanguinaria tomar suficiente agua al día o sea tres litros tres litros al día María para la leucemia en niños mire ahí sí ahí tiene que hacer caso a lo que le diga el doctor porque cuando es en un niño una enfermedad es consecuencia de emociones negativas que tienen los padres suena como un balazo a la frente lo que le acabo de decir pero es mejor que sepa la verdad aunque sea cruda y dura pero es la verdad y tiene excelentes resultados si hace caso a todo lo que le diga el oncólogo pero sería muy prudente que lleve dieta vegetariana al paciente que coma muy sano pero tienen que solucionar sus problemas emocionales los padres y hagan caso a todo lo que les diga el oncólogo ese niño puede vivir 50, 80 años de veras eso sí se cura pero ahí sí es con quimioterapia con todo hay que decirlo las cosas como son ok Virginia Chapa bendiciones desde Cadereyta Jiménez Nuevo León Denise muchas gracias por el té que me recomendó para la gripa entonces seguramente ya lo hizo y le funcionó pasamos una pregunta más y ya nos vamos ¿no? Virginia ¿un bebé de dos meses se le puede dar el suero casero? no le tienen que dar exclusivamente leche materna bien amigos la gente que quiera comprar el cafelágeno lo mandamos a todo México llamen al teléfono 3310 27 3163 lo repito otro es el teléfono para comprar el cafelágeno el whatsapp es el 3310 27 3163 los que quieran consulta aquí en Airball el teléfono aparece en todos los videos con mucho gusto los atendemos así que hasta la próxima y sean felices tschüss tschüss tschüss